¡Hola Radio! ¡Buenos días! Es que me da mucho gusto cuando ya nos escuchan también en radio. A mí también. En todas las repúblicas. Claro. En Tampico nos escuchan muchísimo. Siempre nos escriben de Tampico. ¿De Tampico? Mucho nos escriben de Tampico. Es que como no compartes... No, lo ponen también en Facebook. Mira, desde Veracruz también. Adela, tú muy guapa también estás diciendo. Muchas gracias, gracias, gracias. Saludos a mi hijo Román que está desayunando antes de entrar a primero de primaria de forma virtual. Los vemos desde Tepic. Ah, virtual. Que nos cuenten eso. ¿Desde dónde nos escuchan? Ya están mandando a sus niños presencial a la escuela. ¿Qué ha sido un shock de los niños, de los más chiquitos que ya empiezan a ir a la escuela? Yo he visto muchas amigas que son mamás, a de traumadas con que el niñito ya se vaya a la escuela. Y el niño también traumado después de estar tan apegado a sus papás también. Es que es un shock también. Y hay nervios. De por sí siempre hay nervios, ¿no? El primer día de regreso a clases. Y después de tanto tiempo... Y pobrecitos, apenas van al kinder si supieran lo que les falta. O sea, si supieran lo que falta, ¿eh? Lo que falta, ¿eh? Ya ni a Dios ya se van, claro. Bueno, yo tengo otra familia que me decían las niñas, necesito unas vacaciones de mi familia. Siete años. Siete y ocho años. Siete y ocho años. Siete y ocho años. Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. Yo tengo treinta y cinco y también los necesito. Siempre se necesita. Una vacación. ¿Ves que estabas hablando, pues, del banderazo del gas bienestar? Que tiene su cumbia y todo. Porque ya va a haber gas. Ya va a haber gas, bienestar. Ya comenzó el programa piloto ayer, justo. ¿Quieres escuchar el cumbión? Ya lo oí, pero sí lo quiero escuchar. Por favor. Viene, viene, viene. Échense el cumbión del gas. Para que no gastes de más. Para que puedas andar. Ya te vuelvas, ya te vuelvas. Que si puedes pagar. Que tienes que ir, que estarás. Ya llegué el gas. Qué bueno que no dicen nada, verga, ya, porque estaría muy feo, ¿no? Yo creo que alguien evitó, así cuando estaban como peloteando ideas de la canción, ¡No, no, no pongas eso! Ya nomás eso nos falta, que nos alburen sin querer, pero bueno, ya llegó el gas, ya llegó el gas, con mayor contenido calórico, también eso informado, ¿no? Y eso quiere decir que va a durar más. Más. ¿No? Pero bueno, hay más cosas macabronas, y ayer que estábamos hablando de las apps, y tú que estás en Bumble. Ayer, ayer, ayer estrené. Ayer estrenaste Bumble. Digo, nomás para ver de qué va, porque están ustedes hable y hable del Bumble. Amplíen su rango para que le salga Adela. Pónganle a 25 kilómetros. Yo lo reduje, la verdad. Sí, es que lo que pasa con Adela es que salen los que viven en su casa, o sea, ya que dices, no, Juanito, no, ahorita no, o sea, sí, ¿cómo que sale? Juanito, no, no te vi, pero te mando un abrazo bien apretado, Juanito. Sí lo tienes que ampliar mucho, o sea, si no, sale... No, 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 yo, yo, yo los de mi cuadra, güey, yo con los de mi cuadra. Es que también, ¿cómo quieren? ¿Cómo quieren? Yo con los de mi cuadra. Bueno, pues se va a poner bien padre tu Bumble, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Pero espérate. ¿Cómo es que le ponen 100 kilómetros? Espérate a que me vaya el viernes. ¡Uh, ahí sí! ¡Ah, espérate! Y solo con esa cuadra, ¿eh? Ahí sí es la cuadra. Con esa cuadra, claro. Es que, bueno, traemos un plan, pero ese es otro tema. Bueno, pues a este joven chino se le aplicaron por andar conociendo a gente por internet. Resulta que él pensaba que tenía una novia en línea, así, por tres años. ¿Y qué hacía por tres años de, oye, pues hay que conocernos y hay que vernos en persona? Es que no puedo porque estoy bien ocupada, pero ¿por qué no vamos juntando lana para la boda? Y entonces el otro le decía, pues sí, si quiere, sí. Y cada mes le mandaba una lana para casarse. Bueno, total, hasta que juntó como 15 mil dólares que ya le había dado. Y le dice, oye, pero es que no veo claro, no te conozco. Mira, es que ando bien ocupada, pero puedes ver a mi tía. Mi tía puede ir contigo, se toma un café y le, pues, que ella te cuente cómo es mi vida. Le mandó a la tía. Total, ya se le hizo muy, pero muy sospechoso. Se armó de valor y fue a denunciarla. ¿Y? Y pues nada, ya están investigando porque resulta, como esto era a través de WeChat, que es el WhatsApp que usan en China, pues así tenía más de 10 cuentas en WeChat. ¡Oh! A las que le sacaba lana a esta persona. Por eso no caigan, no caigan. No caigan. Que le saquen lana está bien, pero ya por lo menos que se conozcan. Pues sí, que hay algo, ¿no? Un intercambio. Un intercambio. Un intercambio. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Vamos a tener una conversación con Olga Sánchez Cordero. Y mucho más, ¿no? Hoy viene Gustavito Prado. ¡Ay, ya lo vi! Ya lo vi, Gustavito Prado está por ahí. Con un brillo. Con un brillo. Volvemos luego de una pausa. No se vayan.